Hola, yo soy Lucas Fiuvedi y hoy yo voy a enseñar a hacer un dulce que es, la verdad, un dulce que se queda en medio de un almíbar, ¿sí? Acá en Brasil llamamos este dulce de ambrosia. Entonces, para empezar a hacer este dulce, vamos a hacer así. Vamos a poner en una olla dos litros de la leche y vamos a llevar para el fuego hasta que esté cálido. Después, en este punto, vamos a agregar jugo de dos limones, ¿sí? Vamos a mezclar bien. La leche tiene que estar cuajada, ¿sí? Para hacer este dulce. Entonces, cuando yo mirar que va a separar la leche, ¿sí? Que va a estar cuajada, Ahí sí, este es el momento para agregar 500 gramos de azúcar refinada y también puedes agregar especias. Usted puede agregar cravos, también puede agregar también canela, marama de canela, puede agregar anís estrellado, cáscara de limón, cáscara de naranja también, alguna cosa para dar sabor acá a nuestra ambrosia, ¿sí? Después de eso, vamos a dejar cocinar por más o menos unos 20 minutos. Vamos a llevar para la lavadora tres huevos enteros y vamos a batir hasta que tenga el doble del volumen, ¿sí? Después, cuando llegan los huevos en este punto, vamos a poner estos huevos arriba en el almíbar que está cocinando, en nuestro dulce. Es muy importante en este momento no mezclar nada, ¿sí? Puede dejar cocinar por algunos minutos y después vamos a, acá con una espátula o una cuchara, puede cortar los trozos del huevo que está acá arriba de nuestra almíbar. Y así vamos a dejar cocinar por más o menos unos 20 minutos también, ¿sí? Este dulce es un dulce que las personas acá en Brasil se comen con un postre, ¿sí? Usted puede también después agregar crema de leche para que se quede menos dulce, solamente en el momento que va a comer o una crema chantilly, así que se queda muy rico. Y si usted conoce este dulce y en su país se cambia el nombre, me diga acá en los comentarios que yo quiero saber cómo llama este dulce en su país. Si conoces o si no conoces, yo quiero saber todo también, me deja acá en los comentarios acá abajo, ¿sí? Y si usted no es suscrito en mi canal, suscríbase ahora mismo. Toda semana tenemos recetas de dulces, de pasteles, de decoración de pasteles acá para usted.